Hola a todos, espero que estén bien. Hoy les quiero compartir unos cuantos ejercicios para poder despertar las piernas, ya sea después de un viaje largo o apenas se despierten. Primero, asegúrense de poner bien la parte lumbar, estiren bien la columna y vamos a hacer tres respiros. Uno, inhalas, exhalas. Estiren bien la espalda, inhalas, exhalas. Dos, tres, inhalas. Acuérdense que cuando estamos inhalando tratamos de alargar la espalda y separar las orejas de los hombros. Ahora nos posicionamos, estiramos bien la pelvis, ponemos los pies en posición martillo y flexionamos una pierna. Primero la izquierda. Ahora colocamos las manos detrás de las rodillas, pie en posición martillo, inhalamos y botamos el aire, llenarnos para atrás, abriendo las escápulas, inhalamos dos, botamos el aire. Tres, inhalamos, nos estiramos, botamos el aire, inhalamos, buscamos el cielo, nos estiramos bien y botamos el aire, inhalamos, relajamos. De nuevo posicionamos un martillo, vamos a elevar. Uno, inhalas, dos, exhalas. Inhalas, tres, inhalas, cuatro, inhalas, cinco, inhalas, seis, inhalas, siete, inhalas, ocho, inhalas y relajas. Pasas los brazos por atrás, pasas los brazos por atrás, abres bien el pecho, respiras, vamos a hacer un bridge. Inhalas en posición neutra, exhalas cuando elevas. Inhalas, inhalas, exhalas, exhalas, tres, inhalas, exhalas, cuatro, inhalas, exhalas, cinco, vamos a ajustar bien los glúteos, abrir bien el pecho. Uno, seis, inhalas, siete, nos mantenemos ahí, subimos la otra pierna, dos, tres, cuatro, cinco, seis, botas al aire, siete, botas al aire, ocho, botas al aire. Ahora flexionamos la pierna izquierda y juntamos el pecho a la pierna que está estirada y relajamos. Hacemos respiraciones profundas, movemos bien la espalda, alargamos la espalda, hacemos pequeños masajes. Y eso es todo, lo repetimos en el otro lado.